Con Diablo, vaya, ven con tu amiga, va acá, rebota esta tierra, va acá, y nos vamos, nos comemos, ay ya, yo con Diablo, vaya, vaya, ven con tu amiga, va acá, va acá, no estás, va atrás, va atrás, nos vamos y nos comemos, ay ya, baby tu eres más,